Nosotros consideramos que es uno de los grandes escritores de la lengua castellana, sin duda, está en el primer nivel y aparte, y lo he estudiado, un ser humano realmente extraordinario, un joven con una mirada aguda, con una reflexión profunda, y un hombre después comprometido con su tiempo, con las luchas de América Latina, y que le tenemos que agradecer siempre. Nuestros jóvenes, cuando llegan a la literatura, a los 13, 14 años, muchas veces llegan de la mano de Cortázar. Tiene las dos facetas, promover justamente una Argentina lectora, y además reivindicar a una figura emblemática, no solo de la literatura, también de la cultura en términos generales, y el compromiso, como por ejemplo tuvo Cortázar Cortázar con los derechos humanos, con la experiencia nicaragüense, con su amor y su reflexión sobre distintos temas, la música, el cine, la fotografía, hasta el boxeo. Cortázar sintetiza un espectro cultural amplísimo. Para Cortázar la idea de la política era una idea más juguetona, donde se comenzaba a pensar la hondura de las transformaciones sociales, a través de una conciencia que se preguntaba a sí mismo qué capacidad de juzgar tenía. Y eso hoy lo tenemos que reconocer de una manera muy fuerte, porque muchas veces, por ejemplo en los cuentos de Bestiario, que son los cuentos a partir de los cuales decidió irse de la Argentina en el 51, 52, no me acuerdo bien, 54, los años del peronismo, casi siempre tuvieron una lectura equívoca. Y hoy está más claro que cuando hablaba de las clases populares argentinas, sus juegos con las clases populares argentinas, su idea simulando una exquisitez de Dandy con las clases populares argentinas, expresaba lejos de un desprecio una infinita ternura. Sin lugar a dudas, algunas de sus inspiraciones futuras tuvieron origen en Chivilcoy. Habrá sido algún amor oculto, habrá sido la pensión Barcilio, donde vivió esos cuatro años, habrá sido Musitani, un loco del pueblo, que inspiró a la familia vestida de verde, de sus cuentos. Pero lo cierto es que Julio Cortázar pasó por Chivilcoy, y es un orgullo para nosotros que, como un gesto más de una década ganada, tengamos en Chivilcoy la presencia eterna ya de Julio Cortázar, a través de la creación de un museo permanente, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, con el apoyo de los propios chivilcoyanos que van a reconstruir el paso de Julio Cortázar por Chivilcoy. Yo soy alumno de Julio Cortázar, el año en que dejó la escuela, después a mitad de año, llorábamos todas y no nos dejaron ir a despedirlo a la estación, teníamos que cruzar la plaza. Me he puesto el pañuelo de homenaje a una personalidad tan profunda, tan, este... Ayer hablaba con un amigo y decíamos, vos lees Rayuela, del principio al fin, y del fin al principio, y te encontrás con la generación del 70, te encontrás con mi hijo, con todos los que faltan.